Con el feliz cumpleaños Y con la piñata Así celebraron este jueves los 66 años de fundación del Liceo Unesco en San Isidro del General Una de las instituciones más importantes de la zona celebró por todo lo alto este aniversario Es un día muy significativo para nosotros, para toda la población estudiantil y para el personal docente Cumplimos el día de hoy 66 años de fundación del Liceo Unesco Son 66 años de colaborar con el cantón y con el país en la formación de los estudiantes Tanto en la parte académica como en la parte de formación de valores Y también muchísimos años de aportar a nuestro país grandes profesionales Que han destacado en diferentes campos, no solo en el área pública como en la privada también Este año la dirección del Liceo Unesco cambió de timón Patricia Godine se enfrenta el reto de llevar las riendas de la institución pensando en grandes proyectos para el futuro Sí, por supuesto, este año a partir del 12 de febrero asumo este reto Es un reto muy importante para mí Este es el año número 29 de servicio en el Ministerio de Educación Pública Y considero que es uno de los retos más importantes que he tenido que enfrentar Es un reto porque el Liceo Unesco es una institución de gran prestigio No solo a nivel regional sino también a nivel nacional También me corresponde sustituir a don Walter Pesada Un compañero que trabajó muchos años en este colegio Específicamente 18 años como director Hay retos también específicos para el futuro de esta institución educativa en el Valle del General Nosotros principalmente la prevención La prevención de muchos males que aquejan nuestra sociedad como es la drogadicción Como es la influencia de la televisión, de los juegos electrónicos Muchos males que aquejan a nuestros estudiantes Este sería el principal reto en la parte de formación de los estudiantes Y por supuesto que en la parte académica Seguir continuando dando un servicio de calidad a nuestros estudiantes Para que sean exitosos no solo en la parte profesional sino también en la formación de sus valores Feliz aniversario para el Liceo Unesco que sigue dentro de la Asamblea Legislativa Con la intención de ser institución benemérita de la educación costarricense ¡Gracias! ¡Gracias!